Verdaderamente hoy mi corazón se ha enamorado de ti No he podido dejar tan solo un minuto de pensar en ti Hoy recuerdo tu voz y tu forma de ser cuando seamos al amor Tu figura sensual y tu forma de amar no he podido olvidar No, no puedo olvidarte, no, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me ilusioné, siempre voy a recordarte No, no puedo olvidarte, no, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me enamoré de tu forma de ser Solo esto es para hoy Hoy recuerdo tu voz y tu forma de ser cuando seamos al amor Tu figura sensual y tu forma de amar no he podido olvidar No, no puedo olvidarte, no, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me ilusioné, siempre voy a recordarte No, no puedo olvidarte, no, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me enamoré de tu forma de ser No, no puedo olvidarte, no, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me ilusioné, siempre voy a recordarte No, no puedo olvidarte, no, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me ilusioné de tu forma de ser No, no puedo dejar de amarte De tu forma de ser No, no puedo dejar de amarte No, no puedo dejar de amarte Yo como un tonto me ilusioné de tu forma de ser